Hola amigazos Comandan, yo soy Foodcrack y en esta oportunidad voy a hablar del Real Madrid 3 Paris Saint Germain 1. Lo primero que tengo para decir es que falle el pronóstico. Ya está, no importa como haya sido pero falle, es así. La central del City ni me fijé el resultado pero estoy un 99,9% seguro de que el Sporting no lo remontó, o sea seguro, vamos, que lo llevó a remontar al 5 a 0, cosa que no creo. Le acerté al del Liverpool, le acerté al del Bayern, pero este no le pegue. ¿Y qué se puede decir? O sea es un partido de fútbol extraordinario, es un partido de fútbol extraordinario porque hubo remontada, la emoción desde el minuto cero hasta el final y vamos a ir por pasos. El Paris en el primer tiempo lo tuvo controlado, el Madrid poco hizo porque le ganaba mucho al espacio con Mbappé, que hoy Mbappé es el más allá que hoy metió 3 goles de Benzema, aunque haya metido 3 o que no haya metido 0 Benzema, o sea no importa. Hoy Mbappé es el jugador más peligroso del mundo en ataque, es el jugador más peligroso del mundo en ataque, genera mucho peligro, es muy difícil de pararlo y si Mbappé estuviera con Benzema junto, la que harían en el Real Madrid. Y claro, ya están juntos en la selección. O sea, y Francia hoy tiene un gran jugador que no lo tuvo en 2018. Y como estén en este momento, así en este nivel paramundial, cuidado con Francia, cuidado, cuidado, eh, lo aviso. Así que como jueguen con estas ganas así, ojo con Francia, eh, va a ser difícil pararlo. Después sí fue en el primer tiempo, ¿no? O sea, Messi hoy que jugó espantoso, miren que yo a veces he dicho cosas que se ha dicho de Messi de que se lo ha criticado injustamente, pero en este caso una injustificación. Lo único bueno que hizo en el partido fue una recuperación que generó una contra para Neymar, Neymar para Mbappé y la agarró curva. Después no hizo nada. Y una cosa que vos juegues los partidos más de liga, que decís, bueno, no tiene ganas de jugar en la liga francesa, pero a Messi lo contrataron para esto, para la Champions League, no, no lo contrataron para la liga, era en la milonga de la liga francesa. No, porque si vos en la liga no haces nada, pero en la Champions sí haces como pasó en la fase de grupos y estás cumpliendo las expectativas como mínimo. Ahora, si vos no haces en liga, no haces lo que, más allá de que igual es máximo asistidor, pero no es el mejor Messi. Si en liga no haces lo que espera uno de vos, ni en Champions, encima no lo compensás y no hay manera de defenderte, no hay manera de defenderlo. porque algunas pérdidas, porque no se cargó el equipo al hombro con el resultado en contra, no se supo levantar ni él ni el equipo. Entonces, no se le puede aprobar en el partido, no fue un buen partido de Messi. Las cosas, ¿cómo son? Guste más o guste menos. Es la realidad. Entonces, y Mbappé, por ejemplo, hizo un partidazo, pese a que él perdió el partido, igual que el resto, o sea, no digo que por él. Es más, por él el París estuvo cerca de pasar. O sea, lo que digo es, a pesar de que su equipo perdió el partido, él hizo un partido extraordinario otra vez. El gol que hace es una jugada buenísima. Una contra, gran pase de Neymar, Mbappé queda solo contra Courtois y le mete el 1-0 de contra, ya había generado un par de contra del París. Pero lo tenían controlado el Madrid, casi nada, hizo un primer tiempo. Fue un remate de Benzema en una pérdida, que ahí remató y tapa muy bien Donnarumbo y poco más. Pero ya en el segundo tiempo, incluso, hasta el minuto, ¿qué minuto fue el gol del Madrid? El primer a los sesenta y pico. Hasta el empate del Madrid el París lo tenía controlado. Porque el Madrid a veces trataba de ir para adelante, pero no se encontraba. Y estaba, como decía en otros momentos, ser su Madrid ganable. Incluso lo voy a sostener que es su Madrid ganable. Lo voy a sostener. Porque a mí no me gusta reducir los partidos a una sola jugada. Pero en este caso, y me pelearé con todo el mundo, me rechupa un huevo. La eliminatoria se define por la cagada de Donnarumbo. Pero vos no podés ser, y aparte Donnarumbo es un arquerazo, y esto sorprende más todavía. No podés ser arquero. Y cuando te viene a presionar un delantero rival, tirar la pelota para donde está el arco, y encima el arco vacío. ¿En qué cabeza cabe eso? Rechazar rápido para el costado. Error gravísimo, pero garrafal. La verdad, hace muchísimo no veía en un partido de esta trascendencia un error tan grave. Donnarumbo, no podés hacer eso. Jamás. Porque agarra la pelota el Madrid, Vinicius, se la tira al medio a Benzema, gol. Uno a uno. O sea, y con ese gol, el Madrid se dio cuenta que estaba un partido. Empezó a crecer, estando de local, más confiado, y el París no supo reaccionar. Porque si bien el Madrid tuvo, bueno, un encabezazo de Benzema que casi lo mete, y el París como que trataba de controlar con muchos pases. Por ejemplo, Berratti jugó muy bien, lo que toca de primera. O sea, este muchacho es un crack. Pero fue sobre todo a partir del segundo gol que ya el París cayó, porque no se encontraba a sí mismo, muchas dudas. Y el arquero, cuando se manda una cagada en el partido, salvo excepciones, en el partido queda con eso en la cabeza. Entonces, va con dudas, es más fácil llegarle, es más difícil que tener ataje, porque estoy diciendo, me mando una cagada, tengo que tener cuidado. Y transmitís esa inseguridad, la he pensado. Por eso el París hoy perdió. Ha jugado como el culo en la temporada, sí, pero hoy no perdió por falta de fútbol, perdió por falta de esto, en la cabeza. Porque, repito, quedó destruido después de ese gol. No supo cómo reaccionar. El segundo gol es una jugada insólita, porque Modric ya es una jugada buenísima, o sea, increíble, con la edad que tiene, cómo hace esa jugada, esa contra muy buena, cómo la maneja, que termina en el segundo gol de Benzema, pero es que ahí Neymar y compañía tendrían que haberle hecho falta y no lo hicieron. Y cuando te agarran de contra mal parado, tenés que cortar con falta. Pero esto es algo básico. O sea, es de verde, de tibio. Realmente es un equipo tibio. No te pueden pasar una contra así. Tenés que hacer falta. Fijate en Madrid cuántas faltas se hizo al borde del área. O sea, a Messi, a Mbappé, a Neymar, que tuvo algún otro tiro libre. Porque así se juega en la Champions League estos partidos. Vos no podés darle ventaja al rival. Y se la dio el París. Y ahí mete el segundo Benzema, pase de... Uy, se había sido. Benzema despega, la llega a tocar Marquinhos y... Y dos a uno. Y con ese gol el París ya quedó aún más destruido que antes. Porque sacaron del medio, se quedaron como ahí dudando, recuperó el Madrid. Y encima le rebota la pelota, creo que a Hakimi y Benzema llega... O sea, le rebota. Va para donde va Benzema y Benzema justo con el pie. O sea, la agarró en el momento perfecto, ideal para meter ese gol y el 3-1 y Benzema va a meter un hack-trick y termina siendo un partido de 10 puntos para Benzema. Hack-trick. No hay otra cosa que decir. Espectacular, magnífico, extraordinario. Y la temporada de Benzema sin duda se está haciendo la mejor desde que está en el Madrid. Porque ha tomado un protagonismo de un ataque que no lo tenían en otros momentos. Hoy lo tiene y en las últimas dos temporadas arrasó. Las últimas tres, bueno, podemos ir a las últimas tres también. Pero sobre todo las últimas dos y sobre todo esta. Y jugó desnudos así. Y en cuestión de un minuto le metió dos goles. Es así. En un minuto le metió dos goles porque el 2-1 te dejan dudas y en esa duda te quedaste en el segundo gol y te metieron el tercero cuando te quedas de dar cuenta. Es así. El tercer gol del Real Madrid es consecuencia del segundo. Es algo parecido como cuando River jugó la final de la Libertad con Flamengo que se lo empata a Gabigol. River queda con dudas y cuando te quedas de dar cuenta te meten en el 2-1 porque te quedaste en el primero. Así le pasó al París. Pero en este caso ni siquiera es un equipo que ha demostrado ganar Champions y dice che, este equipo ya tiene experiencia. No, es que nunca lo demostró. Entonces no tiene una espalda ganadora. Y fue un equipo tibio porque no reaccionó porque parecía que el Madrid estaba más cerca después del cuarto que el París del segundo. Y nada. Ya se apagó todo el equipo. O sea, el Pochettino hizo tarde los cambios que se tiene que ir para el París. La mayoría dirán que sí. Y seguramente sí. Le quedó grande esta temporada. El tema está en que para mí hoy no es solo un tema entrenador. Porque repito, el París lo tenía dominado. Es ese error de la norma que condiciona al equipo y la cabeza. Y hay, porque hay detalles que van por encima de cualquier entrenador. Que un jugador como Sterling te arroba un gol abajo del arco. Que un tipo traga una chilena como Cristiano Ronaldo Bale. Que un jugador como Donnarumma, un arquero, te haga ese error. Hay detalles que van por encima del entrenador. O los penales. Eso va por encima del entrenador. Entonces ahí ya no es solo una cuestión de técnico. Y hoy, en un equipo que no suelen fallar las individualidades, fallaron. Falló Messi. Hasta el propio Neymar falló. Mbappé no. Es más, había metido dos goles que se lo anularon por un site. Después hizo un gol legal y Mbappé jugó desnudo. Pero es que después Donnarumma que se equivocó gravísimamente. Muy grave el error de Donnarumma. Y el París dejó escapar una chance enorme. Porque el Madrid para mí no es candidato a Champions. Y lo sostengo aunque haya ganado. Porque hoy me parece más culpa del propio París que mérito del Madrid. Y me pelearé con todo el mundo, no me importa. Pero estoy convencido de lo que digo. Estoy convencido. Así que, nada. Más allá de que el París lo haya perdido por su propia culpa y ese error, perdiste, ya está. Y el fútbol lo más importante es ganar. Te gustó o no. Las formas. Lo más importante es meter la pelota bajo los tres palos y el Madrid metió tres y el París dos en contacto de los partidos. Así que nada. Pasó el Real Madrid. Para mí esto es de pecho frío. El París que quería que te dio. Tuviste la ida para golearlo y yo lo dije. El París se quedó corto con el resultado. 1-0 es un resultado. Hay gente que dice que el peor resultado es 2-0. No, mentira. 1-0. Sobre todo si hablamos de un partido mano a mano porque 1-0 es cortísimo. Más ahora que no hay gol de visitante. Entonces, ahí el París lo despercioso. El propio Messi tuvo penal. Dorró. Y seguramente el resultado era otro con ese gol porque ya se abría más el partido y no lo tenías que buscar hasta el final. Pero bueno, es así. Seguramente este video no tenga edición. Lo voy a hacer rápido porque dudaban en hacerlo el video. Pero bueno, ya está. O sea, no hay mucho para decir. fue un partido así de momentos donde el Madrid se creció a partir del gol. Y ese error de Donnarumma es gravísimo. O sea, un arquero no lo puede hacer. Jamás. En este tipo de partidos. Y eso, por supuesto, ya te cambian completamente los papeles. Es como decir, estoy ganando, lo tengo tranquilo. El otro equipo no reacciona y yo le doy la invitación para que reaccione. Y bueno, si vos te regalas tanto y el Madrid es un equipo que no suele perdonar errores. ¿Y esto qué? Lo vuelvo a decir, es un Madrid peor que los años anteriores. Pero bueno, si vos le das la posibilidad así y el París es esto, ¿no? Dejo escapar, como digo, una chance enorme. Y Messi, flojito hoy Messi. Muy flojo. Y no hay mucho más para decir. Así que, las mi opinión del Madrid 3, París en Champions 1, si querés opinar, si querés comentar este partido y qué te pareció, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva el más grande de todos los tiempos. Manuel Trelles. Gracias.